Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Gustavo García Brito. Bienvenido, doctor Gustavo, ¿cómo está? Es un placer que esté con nosotros en Hagamos un Trueque. Bueno, pues mientras se nos acompaña el doctor Brito, quiero platicarles que, bueno, él es presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que amablemente el maestro Edgar Preciado nos hizo el favor de invitar para hacer un Trueque con el tema El Mercado Ampliado de la Comunidad Andina, Desafíos y Oportunidades. Bienvenido, doctor García Brito, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos asisten, muchísimas gracias a TLC Asociados por la invitación y es un verdadero gusto estar acá. Bueno, pues la verdad para nosotros es un honor que nos acompañe. Y bueno, pues el día de hoy la verdad estamos a la expectativa de aprender de todos los países andinos, de aprender su experiencia. Y bueno, antes de darle la palabra, si me permite, me gustaría leer su semblanza. El doctor Gustavo García Brito es abogado boliviano, especialista en Derecho de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, magíster en Derecho Internacional Económico, candidato a doctor en Estudios Internacionales. Actualmente es magistrado principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y profesor de la maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la maestría de Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito y de Especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia. Ha ejercido funciones de secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abogado asistente de Servicio Jurídico de la Secretaría General de Comunidad Andina, consultor en proyectos para vivir en democracia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, abogado capacitador en la Corte Departamental Electoral de Chukisaca y abogado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Bolivia. Del mismo modo, ha ejercido la profesión de abogado en prestigiosos estudios jurídicos de Bolivia, Brasil y Ecuador. Sin más, quisiera darle la bienvenida a hacer un truque con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nuevamente, el agradecido soy yo y va a ser un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema propuesto, que como bien lo señalaban, tiene que ver con el mercado empleado de la comunidad andina, algunos desafíos y oportunidades que vamos a identificar el día de hoy. Pues bien, para iniciar esta conversación es importante que nosotros recordemos un poco qué es la comunidad andina. La comunidad andina es un proceso de integración económica, social, pero también jurídica, que se constituyó en 1969 con la suscripción a la firma del Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo de integración subregional que fue firmado inicialmente por cinco países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y en su momento también Chile formaba parte de este proceso de integración. En 1973, Venezuela se une al proceso de integración y éramos seis países, y lamentablemente en 76, muy prontamente, Chile deja el proceso andino de integración. Venezuela es parte de este proceso hasta el año 2006, en el que decide retirarse y a partir de ese momento cuatro países conformamos este proceso de integración, como les decía, económica y social, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en un espacio territorial bastante amplio que aglutina a más de 111 millones de ciudadanos andinos que forman parte de estos cuatro países. Es una organización internacional de integración y en consecuencia cuenta con personalidad jurídica internacional, vale decir, puede ser sujeto de derechos a nivel del derecho internacional público y naturalmente también contraer obligaciones. La comunidad andina está conformada por los cuatro países miembros, pero también tiene una estructura institucional bastante amplia que se denomina el sistema andino de integración. Y este sistema andino de integración que se incluyó al proceso a partir del año 1996 con la suscripción del protocolo de Trujillo que modifique el acuerdo de Cartagena es una estructura institucional que le permite tener bastante solidez al proceso y que nos permite a través de la labor conjunta de todas y cada una de las instituciones coordinar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de este proceso de integración. El sistema andino de integración, como ustedes pueden apreciar, está a la cabeza del consejo presidencial andino, que como el nombre indica, es la reunión de los presidentes, las máximas autoridades de los países miembros, que se reúne ordinariamente una vez al año, y este consejo presidencial es el que da las directrices, los mandatos políticos que deben ser luego ejecutados por los diversos órganos del sistema. Tenemos también el consejo andino de ministros de relaciones exteriores, el CAMBRE, que está conformado por los cancilleres de los cuatro países, que están encargados de llevar adelante la política exterior de la comunidad andina, que tienen poder normativo, que aprueban decisiones, y como vamos a ver más adelante, las decisiones del CAMBRE son normas jurídicas vinculantes, de obligatorio cumplimiento, de aplicación inmediata, y que gozan además de eficacia directa en el territorio de los cuatro países. Está también la comisión de la comunidad andina, este órgano que se encarga de la política comercial y de todos los aspectos vinculados justamente con el mercado ampliado, el programa de liberación, el comercio de servicios, y está conformado por los ministros y viceministros de comercio de los cuatro países miembros. También tiene capacidad decisoria, también aprueba decisiones que del mismo modo son vinculantes para los cuatro países. La Secretaría General de la Comunidad Andina es el órgano ejecutivo el que se encarga de conducir el proceso, la locomotora que nos lleva hacia adelante, y que también administra procedimientos administrativos. Esta Secretaría General se encuentra en la ciudad de Lima, en Perú, y está a la cabeza a día de hoy de Jorge Hernando Pedraza, que es nuestro secretario general. El Parlamento Andino es el órgano deliberante del proceso de integración. En algunos países se elige a los parlamentarios andinos por votación popular. Sin embargo, es un órgano que solamente tiene competencia para dar recomendaciones sobre algunas normas que deben ser adoptadas, y no tiene por ahora competencia legislativa propiamente dita. Y tenemos, por supuesto, y ustedes pueden apreciar muy claramente cómo esta estructura institucional, de alguna manera, replica las estructuras de ejercicio del poder público en los países, poderes legislativos, ejecutivos, y tenemos, por supuesto, el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede acá en la ciudad de Quito, Ecuador, que ha sido creado por un tratado en 1979, y que está en efectivo funcionamiento desde 1984, con competencias específicas, sobre las cuales también conversaremos más adelante. Y así, esta es, digamos, la estructura central del sistema. Tenemos algunos órganos de participación de la sociedad civil, como el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral de los Pueblos Indígenas, de autoridades municipales, algunos órganos específicos, por ejemplo, el Convenio Hipólito Unano en materia de salud, el Convenio Simón Rodríguez en materia de educación, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que nació en el seno del proceso de integración andino, y por supuesto es un banco que ya tiene presencia, digamos, multilateral, pero que hace parte también del sistema andino de integración, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y por supuesto, el órgano académico del sistema andino de integración, la Universidad Nina Simón Bolívar, que tiene una sede central en Bolivia, y tiene una sede acá muy importante en la ciudad de Quito, Ecuador. Como ustedes pueden apreciar, esta es la estructura del sistema andino de integración, un conjunto de instituciones a la cabeza del Consejo Presidencial, que están destinadas, por supuesto, a llevar adelante una tarea que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Y uno de los principales objetivos del Acuerdo de Cartagena es que toda esta estructura institucional, toda esta estructura normativa, y todo lo que les voy a contar el día de hoy, está destinado fundamentalmente a promover el desarrollo equilibrado, equitativo y armónico de los países miembros, acelerando el crecimiento económico, pero por supuesto también a través de la generación de empleo en la subrección. Y uno de los mecanismos que han diseñado los países miembros para poder alcanzar este objetivo es precisamente la constitución de un mercado ampliado en los cuatro países. Yo les decía que tenemos más de 111 millones de ciudadanos andinos, por supuesto tenemos alrededor de 80, 90 millones de una población económicamente activa y que son consumidores que actúan dentro de este mercado empleado. Y por supuesto, para los agentes económicos que producen bienes o prestan servicios, un mercado empleado de este tamaño es mucho más significativo e importante que los mercados aislados de los cuatro países. Y este mercado empleado se constituye fundamentalmente a través de tres mecanismos. El primero y esencial, el programa de liberación del intercambio comercial de bienes o mercancías, que no es otra cosa que el establecimiento de una zona de libre comercio a nivel de los cuatro países, la liberalización gradual del comercio de servicios, fundamentalmente a través del reconocimiento de los principios de nacimiento más poderoso y trato nacional entre los cuatro países. Tenemos recientemente aprobada una decisión que va a liberalizar el servicio de telefonía móvil y que básicamente esto se traduce en que no vamos a pagar más los costos de roaming por llamadas internacionales o el uso de datos entre los cuatro países y se están dando pasos poco a poco para avanzar en la liberalización también del comercio de servicios. Y el último mecanismo que hace parte de este mercado empleado es naturalmente la armonización de las políticas económicas y sociales. Y fíjense ustedes que este es un elemento distintivo porque no solamente es una zona de libre comercio, sino además es un espacio regulado por normas comunitarias que se aplican de manera uniforme en los cuatro países miembros. En este esquema es fundamental la labor del Tribunal Andino y que además genera, por supuesto, seguridad jurídica y previsibilidad para aquellos agentes económicos que quieren y deciden invertir en el mercado empleado de la comunidad andina. Y todo esto, de alguna manera, nos lleva a identificar la finalidad del proceso de integración, que está escrita muy claramente en el artículo primero del Acuerdo de Cartagena y nos dice que la finalidad última del proceso de integración no es otra que procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión andina. ¿Ok? Ahí nosotros podemos apreciar entonces, digamos, lo que nos marca el Acuerdo de Cartagena. Y un elemento que también es de fundamental importancia para hablar de la comunidad andina es entender que se trata de un proceso supranacional, tiene el atributo de la supranacionalidad. ¿Y qué significa que la CAN sea un proceso supranacional? Pues básicamente que los estados en ejercicio de su soberanía han decidido delegar precisamente el ejercicio de algunas competencias soberanas a órganos supranacionales que hacen parte del proceso de integración. Ya les mencionaba cómo el CAMBRE y la Comisión tienen competencias legislativas. Por supuesto, no en todas las materias. No vemos, por ejemplo, materia penal, no vemos materia de derechos humanos, pero sí se legisla en los temas de derecho económico, como el comercio exterior fundamentalmente, los temas aduaneros, los temas tributarios. Tenemos normas jurídicas sobre materia de propiedad intelectual, libre competencia, y en fin, hay otros asuntos, por ejemplo, también en materia laboral, en materia migratoria. Acabamos de aprobar hace pocas semanas el Estatuto Migratorio Andino, que va a permitir no solamente como ahora que haya una libre movilidad, sino que además los ciudadanos andinos puedan también tener residencia temporal o permanente y que sean reconocidos sus derechos en los cuatro países miembros. Pueden apreciar ustedes que entonces el hecho de que los países hayan delegado estas competencias legislativas genera, por supuesto, que la comunidad andina se vuelva una comunidad de derechos, una comunidad jurídica con un ordenamiento jurídico propio, autónomo y fundamentalmente vinculante. Les decía también que la Secretaría tiene competencias ejecutivas y el tribunal naturalmente estas competencias jurisdiccionales. Y los órganos comunitarios, especialmente a la Secretaría y el tribunal, somos órganos independientes de los gobiernos. Nosotros no actuamos en representación de los intereses nacionales de los estados, sino actuamos fundamentalmente para preservar los intereses comunitarios, los intereses de la integración, y para preservar los derechos que tienen no solo los países, las instituciones y los ciudadanos andinos. Y al decirles que estamos frente a una comunidad de derecho, que tiene un sistema de fuentes propio, con tratados constitutivos, que son las normas primarias, con las decisiones que les comentaba del Cambio y la Comisión, y también vale la pena señalar que la Secretaría General tiene también competencias legislativas porque aprueba resoluciones que del mismo modo hacen parte del sistema de fuentes jurídicas normativas de la comunidad. Y todo este conjunto de fuentes normativas son obligatorias, son de aplicación inmediata, vale decir que a diferencia, por ejemplo, de tratados internacionales que deben pasar por un proceso de incorporación a la norma nacional, algunas veces ser sometidos a un control de constitucionalidad, las normas andinas entran en vigencia en los cuatro países miembros desde el momento en que son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Y tienen eficacia directa porque a partir de ese momento los destinatarios de estas normas, que son los países, pero también los agentes económicos, los empresarios, las pymes y los ciudadanos, pueden acudir ante las instancias administrativas y judiciales para exigir que sus derechos reconocidos en la norma andina sean debidamente protegidos y tutelados. Y además, ¿qué sucede si en un caso hay un conflicto y una confrontación entre una norma andina y una norma nacional? Pues la autoridad nacional, en cada caso concreto, debe aplicar con preferencia la norma andina y dejar de aplicar la norma nacional que resulte contraria a la norma andina. Fíjense que todas estas características de un ordenamiento jurídico comunitario hacen parte de este atributo de la supranacionalidad. Y los últimos dos elementos que son también de vital importancia es que no solamente los países, sino que los ciudadanos andinos, y como les decía, los agentes económicos que actúan en el mercado, son por supuesto titulares de derechos previstos en esta normativa andina. Y la existencia de un tribunal de justicia permanente, que no solamente resuelve controversias, sino que fundamentalmente asegura la interpretación y la aplicación uniforme de la norma, por supuesto, hace parte también de este atributo de la supranacionalidad. Fíjense ustedes que ya conocemos un poco más o hemos recordado lo que sabíamos de la comunidad andina. Y cuando hablamos del mercado empleado, es importante que nosotros entendamos esto no solo desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista inclusive de la economía política internacional, porque si tenemos un mercado ampliado, nosotros podemos apreciar que los empresarios de los cuatro países pueden desarrollar su actividad fácilmente y en igualdad de condiciones de los cuatro países, o que los inversionistas extranjeros constituidos acá pueden tener igual acceso a algunos beneficios, por supuesto nosotros llegamos a la conclusión de que se va a generar mayor interdependencia y mayores sensibilidades, no solo entre países y entre estados, sino fundamentalmente entre empresarios, fundamentalmente entre consumidores y las empresas que actúan en este mercado empleado. Y al existir mayor interdependencia y sensibilidad económica y social, en fin, por supuesto van a ser los propios ciudadanos y los propios empresarios quienes van a demandar cada vez una mayor efectividad de las políticas públicas nacionales. Y como estamos en un mercado empleado integrado para que las políticas públicas económicas, tributarias, aduaneras sean más efectivas, se requiere, por supuesto, unos mayores niveles de coordinación, de convergencia y de armonización, no solamente de políticas y de normas, sino de prácticas, tanto del sector público como del sector privado. Y si nosotros llegamos a tener esta mayor coordinación, convergencia y armonización, por supuesto esto redunda en una mayor integración a nivel comunitario. Y si tenemos una mayor integración, se fortalece el mercado ampliado. Y fíjense ustedes cómo se produce un círculo virtuoso a través del cual vamos a generar más y mejor integración con la participación de todos y cada uno de nosotros que estamos involucrados en el proceso. Yo sé que sobre todo para nuestros amigos de México, que tienen un mercado inmenso al norte, quizás las cifras que les voy a presentar son bastante pequeñas. Sin embargo, para los países de la comunidad andina son significativas, especialmente si nosotros consideramos no solamente cuánto importamos y exportamos entre nuestros países, sino fundamentalmente qué nos exportamos entre nosotros. Y cuando hablamos del programa de liberación y del mercado ampliado, estamos hablando de que se intenta promover un libre flujo de mercadería. Fíjense ustedes, estos son datos de las exportaciones intra andinas dentro del bloque entre nuestros países del 2010 al 2019, antes de la pandemia. Por supuesto, durante el año 2020, ustedes lo saben perfectamente, todas las cifras se fueron al piso. Pero fíjense ustedes cuál era la situación de la comunidad andina y que de alguna manera se está recuperando durante esta gestión. En principio podemos apreciar que Colombia está ahí representado por la línea en azul, es el país que más ha aprovechado este programa de liberación, que Ecuador y Perú van peleando ahí el segundo lugar y que Bolivia, fundamentalmente por las condiciones de logística, que son bastante complejas por nuestra imposibilidad de salida al mar, de una salida soberana por lo menos, siempre ha estado muy por debajo de los niveles de los demás países. Pero fíjense ustedes cómo en 2012 las exportaciones intra andinas alcanzaron una cifra récord de más de 10 mil millones de dólares, y a 2019 se habían alcanzado más de 8 mil millones de dólares de exportaciones intra andinas. Pero como les decía, mucho más de cuánto nos importamos, es importante destacar qué nos importamos y exportamos, o perdón, qué nos exportamos entre los andinos. Y pueden apreciar ustedes toda esta data desde la Secretaría General de la Comunidad Andina, está disponible en línea. Fíjense cómo en el año 70, un año después de la constitución del Acuerdo de Cartagena, únicamente el 38% de las exportaciones intra andinas estaba compuesto por productos manufacturados con algún nivel de industrialización y con valor agregado. Pero a 2019 se revierte completamente esta dinámica y podemos decir que el 84% de los productos exportados a nivel de la región son productos con valor agregado son manufacturas. Porque nuestros cuatro países fundamentalmente son exportadores de materia prima, de commodities, competimos en algunos mercados, no solamente en el petróleo, en el gas, minerales, flores, cacao, café, pero a nivel interno, por supuesto, tenemos exportaciones que tienen que ver con manufacturas con valor agregado. Otro dato que es fundamental es la diversificación de las exportaciones. Ustedes pueden ver ahí datos comparativos de los principales socios comerciales de los cuatro países, Estados Unidos, la Unión Europea, la China en el último tiempo, y lo que sucede con las exportaciones intra andinas. Nosotros podemos apreciar que hay una fuerte concentración de exportaciones en los principales mercados en pocos productos. Y esto es por lo que les decía, exportamos fundamentalmente commodities y materia prima. Fíjense que en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el año 2010, que está representado en la barra amarilla, mostaza y el 90% de exportaciones andinas se concentraba en 51 productos. Y luego, nueve años más tarde, solamente teníamos un incremento, digamos, de 11 productos y el 90% de exportaciones se concentraba en 61 productos. Con la China pasa algo similar. El 90% de exportaciones en el 2010 se concentraba en 12 productos y a 2019, inclusive, se rebaja a 11 productos, que son fundamentalmente minerales que van hacia la China. Y en el caso de Estados Unidos, sí podemos apreciar una evolución un poco más interesante, pero de todas maneras, hay todavía una fuerte concentración. En cambio, en la comunidad andina tenemos un escenario contrario, es decir, hay una mayor diversificación en el número de subpartidas que se exportan entre los países andinos. Básicamente, a 2010, el 90% de exportaciones intra andinas estaba diversificado en 425 productos y este número sube hasta 457 en el año 2019. Entonces, más allá de que quizás nuestros números a nivel interno no son todavía muy elocuentes, sin embargo, es importante destacar que estamos mejorando la calidad de los productos exportados a nivel intra andino, sobre todo a través de las manufacturas. Y otro elemento que es difícil de cuantificar, aunque vamos a hacer un ejercicio, es el efecto aprendizaje y el efecto plataforma que tiene el mercado andino. Porque también debemos reconocer que el 90% del tejido empresarial de los cuatro países está concentrado fundamentalmente en pymes, pequeñas y medianas empresas, que cuando acceden al mercado de empleo de la comunidad andina, por supuesto, aprenden a lidiar con lo que ustedes dominan, que son las dificultosas, digamos, legislaciones en materia de comercio exterior, las prácticas, aprenden a lidiar con los temas logísticos, los temas impositivos, inclusive las propias negociaciones entre privados. Y entonces, lo que hacen estas pymes que ya están en el mercado empleado es que potencializan su capacidad productiva. Por supuesto, mejoran los estándares de calidad, elevan sus niveles de competitividad, se ven forzadas a salir de la zona de confort, mejorar estos niveles, aprender con el mercado andino que está altamente regulado y, por supuesto, sobre la base de este aprendizaje, son empresas pymes que pueden ir creciendo en principio a través del mercado empleado y que luego el mercado empleado les sirve como una plataforma para lanzarse a otro tipo de mercado. Ustedes saben perfectamente que a día de hoy Ecuador está muy interesado en entrar a la Alianza del Pacífico, de la que ya forman parte Colombia y Perú, juntamente con Chile y juntamente con México, que es no necesariamente desde mi punto de vista un proceso de integración, pero sin embargo es un foro muy interesante, que tampoco es que ha abierto muchos mercados, sino que básicamente ha consolidado los tratados de libre comercio que ya tenían entre países. A día de hoy se está negociando justamente un acuerdo comercial, un nuevo acuerdo comercial entre México y Ecuador. Resalto también la reciente visita que hizo el presidente Lazo al presidente de México, López Obrador, a través de la cual un poco el Ecuador lo que está diciéndole al mundo, como lo dijo el presidente en su presentación, que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y expresó directamente su claro interés en acceder a la Alianza del Pacífico y además este interés que tienen las empresas ecuatorianas por el mercado mexicano y también hacer que los empresarios mexicanos vean un poco también no solamente al Ecuador y ya tienen esta relación con Colombia y Perú, sino ver todo el mercado ampliado de manera integral. Y piensen ustedes que para empresas ecuatorianas que eventualmente están viendo hacia el mercado mexicano como una oportunidad y luego algo que hay que reconocer de la Alianza es como un foro que va a negociar, ojalá en bloque en algún momento, algunos acuerdos comerciales con socios más importantes, sobre todo el Pacífico, es que estos empresarios ecuatorianos, como les decía, sobre el abasto del mercado ampliado, pudiendo acceder al mercado mexicano y a otros mercados, van a tener la experiencia de trabajar en el mercado ampliado andino, les va a permitir tener una plataforma para ir hacia otros mercados que son mucho más competitivos. Y este efecto plataforma, hubo un ejercicio que hizo la Secretaría General de la Comunidad Andina hace algunos años, en el que intentó de alguna manera cuantificar este efecto plataforma, es decir, mostrar cómo es real. Y aquí nosotros podemos apreciar, tenemos los cuatro países ahí a mano izquierda, un grupo de subpartidas que ya se exportaban en 2010, tanto, o en el año 2009, perdón, si no me equivoco, 2010, que ya se exportaban tanto a la CAN como al resto del mundo, y que se continuaron exportando a la CAN y al resto del mundo en el año 2019. Y ustedes pueden apreciar, por ejemplo, si vemos los datos globales de la CAN, que todo este grupo de subpartidas en el año 2010 representaba alrededor de 266 millones de exportaciones, de las cuales 213 millones se quedaban en la CAN y 52 millones salían hacia el resto del mundo. Pero gracias a este efecto plataforma, y gracias a que la comunidad andina, y sobre todo el mercado ampliado, les sirve a los empresarios para poder desarrollar mayores actividades, fíjense cómo esta situación cambia nueve años después. Y nueve años después, la CAN le exportaba de las mismas subpartidas, que son además manufacturas con valor agregado, más de mil millones de dólares al exterior, de los cuales 399 millones se quedaban en la CAN, y ustedes pueden ver que hay una subida interesante, pero lo más importante y cómo se refleja el efecto plataforma es que se revierte la tendencia, y las exportaciones de esos mismos productos al mundo pasan a ser de 844 millones. Es decir, hay una, digamos, subida exponencial de los niveles de exportación. Lo que los mismos productos que en 2010 representaban cerca del 20% de las exportaciones, llegan a ser cerca del 68% de las exportaciones. Fíjense entonces cómo el mercado ampliado es importante. Nos dicen aquí, nos hace una pregunta, y les agradezco, y si quieren pueden irnos preguntando así por el chat, y lo hacemos dinámico. ¿Las importaciones de un país andino, de cualquier otro país, se consideran importados a toda la comunidad andina, o es necesario reexportar? Es una muy buena pregunta, y en la comunidad andina no logramos avanzar hacia una unidad onera, y lamentablemente tampoco logramos consolidar un arancel externo común. En el año 2015, básicamente, después de muchos años, no tanto de negociación, sino que se fue difiriendo el tema del arancel externo común, finalmente los países decidieron dejar sin efecto las normas que regulaban hasta ese momento este tema. Se supone que hay un trabajo, un grupo de expertos trabajando sobre esto, y ojalá en algún momento se retome, pero a día de hoy no tenemos ni un arancel externo común, y no somos tampoco una unidad onera, vale decir que si un producto ingresa pagando aranceles, eventualmente o si ya se logra un acuerdo comercial a uno de los países miembros, y si lo importa a consumo acá, obviamente podrá ser comercializado dentro del país, pero para trasladarse a otro país, tendrá naturalmente que haber una operación de reexportación, salvo algunos temas, digamos, que están regulados por diferentes tipos de regímenes aduaneros, pero en líneas generales tenemos, como les decía, una zona de libre comercio, no así por ahora una unión aduana. Pues bien, para ser beneficiario justamente, y va un poco relacionado con la consulta que nos hacían de este programa de liberación, es esencial que las mercancías sean originarias de la comunidad andina, y para probar el origen, ustedes saben perfectamente que se aplica en todo el régimen de origen, y las normas de origen previstas, en este caso, tanto en el Acuerdo de Cartagena, como en la decisión 416. Y esto funciona bastante, de manera bastante sencilla, el empresario puede obtener un certificado de origen, y con este certificado va hacia el otro país, la aduana del país de destino, hace la verificación del origen, y no hay ningún problema, en principio la regla es el libre acceso, y este nuestro empresario puede llevar sus productos al país de destino, sin pagar ningún tipo de arancel, por supuesto, y además sin tener que ser sometido a ningún tipo de restricción o gravamen, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué puede suceder? Lo que puede suceder, es que la aduana del país de destino, puede dudar, o de la autenticidad del documento, puede considerar que, pese a que hay un certificado, se han incumplido las normas de origen, y que el certificado no estaría, de alguna manera, reflejando la realidad de los hechos, que no existe el certificado, o se pueden presentar algunos errores, en el certificado de origen, o puede estar incompleto. En cualquiera de estos casos, y solo en estos casos, la autoridad del país de destino, podría eventualmente, dudar del origen de la mercancía, y en ese caso, no puede evitar que la mercancía, sea desorganizada, lo que va a hacer, como máximo, es cobrar unas garantías, que es exactamente el mismo valor, del arancel que pagaría, si no fuera originario de un país libre. Y sobre esto, es que claro, algunos dirán, bueno, podría ser una autocertificación, que ya tenemos con otros tratados, evidentemente se puede avanzar, se puede dinamizar el sistema de origen, es lo que tenemos por ahora, pero si el tribunal, en una sentencia reciente, lo que ha dicho, es que no se puede hacer, un abuso del derecho, por parte de los países, para el establecimiento de garantías, es decir, se puede establecer garantías, pero debe ser, en cada caso concreto, no puede ser, digamos, una norma general, que prevea esta situación, y además, debidamente fundamentado, y razonado, de por qué, existiría, algún tipo de duda, sobre el origen de las mercancías, que básicamente, son estos cinco casos, pero que además, debe estar debidamente justificado, esto lo ha dicho el tribunal, para evitar, que simplemente, a sola discrecionalidad, de la aduana, del país de destino, se quiera impedir, el acceso, de un determinado producto. Uy, una pregunta, nos hace mucho más grande, ¿por qué, creemos que Chile y Venezuela, salieron de la comunidad andina? En el caso de Chile, en mil novecientos setenta y seis, gobierno de, Augusto Pinochet, dictatorial, con una política económica, distinta a la comunidad andina, y sobre todo, porque había ahí un tema, de una decisión veinticuatro, que regulaba, la materia de inversión extranjera, a nivel de la CAN, con la cual Chile, no estuvo de acuerdo. Y en el caso de Venezuela, muy claramente, por la suscripción, de los tratados de libre comercio, pero, veamos, esa es la respuesta corta, podemos decir que, después del fracaso del ALCA, la iniciativa del área de libre comercio, de las Américas, se propuso, se inició, una etapa de bilateralismo competitivo, muchos países, comenzaron, a negociar bilateralmente, con Estados Unidos, el Triángulo del Norte, y Centroamérica, lo hizo Chile, y la comunidad andina, tuvo un par de rondas de negociaciones, con Estados Unidos, se salieron rápidamente, de las rondas, Venezuela, Ecuador, y Bolivia, se aprobó la decisión, cinco, nueve, ocho, que permite la negociación, con terceros países, y un poco el hecho, de que Colombia y Perú, decidieron avanzar, en los tratados de libre comercio, para Venezuela, no fue aceptable, consideraba, que podía atacar, el corazón de la integración andina, y ese fue fundamentalmente, el motivo de la salud, Sara Salas, nos pregunta, ¿el certificado de origen digital, podría suplir, y solucionar, el problema de las dudas, Colombia negoció, algo de esto con Perú, sí, yo creo que, fíjense ustedes, que la pandemia, también trae oportunidades, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, siempre dice eso, que la CAN, ha podido transformar, esta grave crisis sanitaria, en una valiosa oportunidad, durante la pandemia, se ha avanzado mucho, en la agenda digital, en la agenda digital, para certificados de origen, que básicamente, están digitalizados, a día de hoy, también para el documento, único aduanero, que se está avanzando, en la digitalización, y la propia declaración, andina de valor, entonces, el hecho de que la pandemia, nos hemos visto forzados, hacer lo que estamos haciendo ahora, fíjense que esta maravilla, de las comunicaciones, un poco se ha potencializado, con la pandemia, también, los países, se han flexibilizado, y han aceptado, de alguna manera, que se debe, y se, digamos, no solo que se puede, sino que se debe avanzar, en la digitalización, de los documentos, y esto va en la línea, de lo que hablaremos también, que es la facilitación, del comercio, porque por supuesto, reduciendo tiempo, reduciendo trámites, teniendo una digitalización, ventanillas únicas, digitales, interoperabilidad, por supuesto, que vamos a resolver, todos estos problemas. ¿Qué sucede en el caso, volviendo al tema, en el que se presente, una duda, y se presenten garantías, como les decía, también tiene que haber, una notificación, al Estado, y también, por supuesto, al empresario, y esta notificación, lo que les decía, en el aporte del tribunal, es que tiene que estar, debidamente justificada, si no, sería inocua, la aplicación de garantías, es para asegurar, el derecho de defensa, que tiene justamente, el empresario, y que juntamente, con el país, puedan presentar, aclaraciones, o demostrar, el origen de las mercancías, y lo que puede suceder, es que puede haber, una divergencia de criterios, que la aduana del país, de destino, nos diga que no, continúa dudando, y la autoridad nacional, del país, de origen de la mercancía, continúe afirmando, que la mercancía, cumple los requisitos de origen, aquí si viene, un aporte, de la propia comunidad, porque si hay divergencia, entre dos autoridades nacionales, se lo resuelve, a través de un procedimiento, administrativo, que se tramita, ante la secretaría general, de la CAN, ante la secretaría general, de la CAN, con sede en la ciudad de Lima, quien tiene que llevar adelante, este procedimiento, puede inclusive, hacer una verificación, in situ, para saber, si se cumplen las normas de origen, y finalmente, emite una resolución, que como les decía, es vinculante, a través de la cual, un órgano comunitario, independiente, va a finalmente, resolver el tema, y no solo, digamos, para lo que había sucedido, en el pasado, sino ese criterio de origen, ya quedará, hacia el futuro, entonces, por supuesto, todas las normas, y regímenes, son perfectibles, pero, es lo que tenemos, en materia de origen, por ahora, y que ha funcionado, en realidad, bastante bien, sobre todo, después de esta sentencia, el tribunal, que ha marcado, un poco la pauta, y que no debe hacerse, un abuso del derecho, en el ejercicio, de la posibilidad, de imponer garantía. Desde un punto de vista, jurídico, tal vez, algunos de ustedes, son abogados, el programa de liberación, establece básicamente, obligaciones de no hacer, obligaciones, negativas, prohibiciones, para los países, y fíjense, que lo que nos dice, el programa de liberación, es que los países, no pueden, de ninguna manera, establecer, gravámenes, o restricciones, que dificulten, las importaciones, de los países, de los países, y es la propia norma, el acuerdo de Cartagena, el que nos dice, muy claramente, que se entenderán, por gravámenes, es decir, los que están prohibidos, aquellos derechos, habaneros, básicamente, aranceles, y cualquier otro recargo, de efecto equivalente, es decir, cualquier otro recargo, que de alguna manera, impida o dificulte, el acceso al mercado, es considerado, un gravamen, siempre y cuando, por supuesto, incida, sobre las importaciones, y sea de carácter fiscal, monetario, o cambiado, naturalmente, se pueden cobrar tasas, en la medida, que las tasas, tengan que ver, con el costo aproximado, de los servicios prestados, y aquí hay un ejemplo, porque acá en Ecuador, hace algunos años, par de años, el Ecuador, puso en vigencia, una tasa, de control aduanero, y lo que decía, el Ecuador, es que esta tasa, servía para, coadyuvar, en la lucha, contra el contrabando, entonces, claro, aunque le pusieron, el nombre de tasa, evidentemente, desde un punto de vista jurídico, no era una tasa, y frente a esta decisión, del Ecuador, que es una norma jurídica, una política pública, que hicieron, algunos empresarios, peruanos, que se vieron afectados, plantearon una acción, ante la Secretaría General, de la CAN, que tiene competencia, para tramitar, un procedimiento administrativo, que se llama, de calificación, de restricciones, y gravámenes, la Secretaría, en un análisis, muy bien hecho, determinó, que aunque se llamara tasa, en realidad, no lo era, y constituía un gravamen, y ordenó, que el Ecuador, no podía retirar esta medida, y el Ecuador, en ese momento, aceptó la decisión, de la Secretaría, como lo hacen, la mayoría de los países, verdaderamente, son excepcionales, los casos, en que los países, no cumplen, con las resoluciones, de la Secretaría, o las sentencias, del tribunal, y en un periodo corto, de unos cuatro, cinco meses, con el pronunciamiento, de un órgano comunitario, se dejó sin efecto, esta tasa, y ahí ustedes pueden ver, otro de los beneficios, del sistema de integración, porque frente a una política nacional, puedo acudir, ante un órgano supranacional, para que resuelva, el problema, y también están prohibidas, les decía, las restricciones, y la propia norma nos dice, que se entenderán, por restricciones, de todo orden, cualquier medida, de carácter administrativo, financiero, cambiario, que impida, o dificulte, las importaciones, por decisión unilateral, fíjense, la amplitud de la norma, que básicamente, restringe mucho, la posibilidad, de que los países, puedan establecer restricciones, al comercio, por supuesto, toda norma, tiene una excepción, y se podrán establecer, medidas restrictivas, al comercio, para precautelar, bienes jurídicos superiores, como la moralidad pública, por temas de seguridad, que se regule, la importación de armas, por ejemplo, la importación de oro, y plata mecán, metálicos, del patrimonio nacional, y también materiales nucleares, y la que más se ha utilizado, digamos, a nivel de la CAMP, para eventualmente, establecer restricciones, es cuando los países, alegan, que hay una restricción, por ejemplo, para proteger, la vida, y la salud de las personas, los animales, y los vegetales, y fíjense, simplemente, a manera de ejemplo, una norma técnica, por ejemplo, para evitar la importación, de vajilla, que tenga un nivel, alto de cadmio, en el revestimiento, ustedes saben que, si hay un nivel alto de cadmio, en el revestimiento, una vajilla, y alguien le pone, este, vinagre a su ensalada, puede ser nocivo, para la salud, se podría restringir, la importación de vajilla, por ejemplo, a través de una norma técnica, que regule, los niveles mínimos, o máximos de cadmio, sí, porque es una medida, destinada a proteger, la salud, y la vida de las personas, la idea, es que esa, norma técnica, que establece niveles, máximos, mínimos de cadmio, en el revestimiento, de una vajilla, primero, se aplique, tanto a la producción nacional, como a las importaciones, vale decir, que no sea discriminatoria, que sea proporcional, que, digamos, no exista otra medida menos restrictiva, para garantizar el derecho a la salud, y la vida, y estos criterios, que yo les comento, han sido desarrollados, por la jurisprudencia, del tribunal, el tribunal de justicia, a través de varios casos, ha ido estableciendo criterios, de que se pueden aplicar, estas medidas, sí, siempre y cuando, sean, como lo señalaba, proporcionales, que hay una relación directa, entre, digamos, el bien jurídico, que se quiere proteger, y la restricción al comercio, que sea insustituible, y que no sea discriminatorio, recuerdo un caso, de hace mucho tiempo, igual aquel Ecuador, quería, había un problema, de enfermedades, sobre todo de bocio, en la parte norte del Ecuador, y lo que hizo el Ecuador, dijo que, la sal, que venía de Colombia, no tenía el suficiente nivel de yodo, cerró la frontera, y prohibió la importación de sal, esa era una medida, que en principio, buscaba garantizar la vida, de las solas personas, sí, pero no era proporcional, porque se podían poner, controles en frontera, se podían controlar, los niveles de yodo, de la sal por muestreo, en fin, el hecho de cerrar la frontera, e impedir el acceso, del producto, era completamente desproporcional, no había necesariamente, una causa directa, porque había otros mecanismos, para asegurar, que las, que la sal fuera inocua, tampoco era insustituible, porque lo que les digo, otro tipo de controles, eventualmente, podían ser, inclusive, mucho más eficientes, y además, en ese caso particular, era discriminatoria, porque no se hacían controles, a la sal comercializada, de productores ecuatorianos, y tampoco se hacía un control, en la frontera sur, para la sal que ingresaba, del periodo, entonces, fíjense, que en este tipo de casos, hay una política pública nacional, una resolución, de la secretaría, que la, que la califica, como una restricción, y luego, cuando se impugnó, la resolución, de la secretaría, el tribunal, vino a señalar, que lo que había hecho, la secretaría, era correcto, y que efectivamente, era una medida, que constituía, una restricción, nos preguntan, ¿cuál ha sido la reacción, de los demás países, que conforman a la ley, respecto a la interacción, de la CAN, a nivel regional, qué oportunidades, se dijo, una de mayor integración, visión fea con la ley, bueno, la verdad, es que la CAN, nace, o la comunidad andina, el grupo andino, el pacto andino, en el 69, nace, sobre la base, de lo que entonces, era la ley, el área latinoamericana, del libre comercio, y luego en el 80, pasa a ser Aladi, de hecho, durante un tiempo, el propio acuerdo de Cartagena, hacía referencia, Aladi, en su momento, los países andinos, eran los que querían avanzar, en la integración, con una política, de industrialización, ahora, que se pueda, a día de hoy, sobre la base de la Aladi, intentar avanzar, mucho más, profundizar los, hacia los acuerdos, de comunicación económica, se puede hacer, todo en realidad, depende de mucha voluntad, política, y de liderazgo, o sea, un liderazgo, que podría, eventualmente, Aladi, recuperar, digamos, a nivel de la subregión, porque, además, nosotros, ya, hemos, desregulado, casi todo, con los acuerdos comerciales, es decir, a nivel de Alacán, ya está, desregulado este tema, un poco, de libre comercio, podríamos armonizar, quizás, más temas de origen, hay algunos, que ya tienen, países, que tienen acuerdos, con la Unión Europea, donde se han llegado, estándares, inclusive, más altos, y es un poco, que nos pongamos de acuerdo, en que todos los avances, que hemos hecho, con otros socios comerciales, también, proporcionárnoslos, a nosotros, a nivel de Aladi, se podría hacer, que podría, digamos, que se requiere, desde mi punto de vista, voluntad política, como siempre, la respuesta, a casi todos nuestros problemas, y liderazgo, de parte de Aladi, para, digamos, volver a convertirse, en un foro, que aglutine, los intereses, de todos los países, que la conforman. Esto les puedo decir, en cuanto, digamos, al programa de liberación, un poco, cómo funciona, el tema de origen, esta garantía, que tenemos, de si los países, un poco, se alejan de la norma, poder acudir, a los órganos supranacionales, para que, de alguna manera, califique una medida, como restricción, y un gravamen. Pero también, les decía, hace parte de, hace parte, digamos, del programa, del mercado ampliado, la armonización gradual, de políticas económicas, y sociales. Y en los temas habaneros, que son los que, quizá a ustedes más les interesa, tenemos, algunas normas jurídicas, que se aplican a los cuatro países, que son el resultado concreto, el fruto de esta armonización. Tenemos, la nomenclatura común andina, normas andinas de valoración habanera, el instrumento, la declaración andina de valor, y sobre valoración habanera, permítanme decirles, que el tribunal andino, en principio, señaló que, si bien la norma de valoración, es casi una copia exacta, de la normativa OMC, sobre valoración de aduanas, lo que hizo el legislador andino, no fue una simple remisión, porque el legislador andino, podía haber dicho en la norma, que el tema de valoración, de valoración andina, se regula por las normas OMC, pero no hizo eso, lo que hizo fue, traer la norma, y ponerla como anexo, de una decisión. Este ejercicio, que parece tan sencillo, para el tribunal, fue una comunitarización, de la norma OMC, es decir, que la norma OMC, se ha comunitarizado, y también ahora se parte, del acervo normativo de la CAN, y por qué esto es importante, porque sólo así, el tribunal, se pudo declarar competente, para interpretar, la norma, sobre valoración aduanera, y hemos tenido, pronunciamientos, muy interesantes, de materia de valoración aduanera, no sólo para explicar, con más detalle, cada uno de los métodos, cómo se los debe aplicar, cuál es el orden correcto, sino por ejemplo, para desarrollar temas, como el de la duda razonable, se sabe muy bien, que frente a una declaración aduanera, la autoridad, puede tener una duda razonable, y a partir del ejercicio, de la potestad, de la duda razonable, generar un mecanismo, que le va a permitir, al empresario, al importador, presentar aún más documentos, y fundamentar, de mejor manera, cuál es el valor, de transacción, para poder finalmente, determinar los tributos, pero en casos, que se desarrollaron en Perú, lo que estaba sucediendo, es que el importador, declaraba, y no declaraba el valor, por ejemplo, de los aspectos, de propiedad intelectual, la licencia de uso de la marca, porque consideraba, que no eran una condición, de venta del producto, y no hacían parte, del valor de la transacción, y la autoridad aduanera, peruana, siempre les castigaba, por eso, y en consecuencia, lo que sucedía, es que tenían problemas, para desodonizar, o tenían que pagar, unas multas, entonces los empresarios, y luego esto, se judicializó en Perú, pero pasaron años, de años, hasta que llegó, a la última instancia, en fin, algo raro, en nuestros países, que demoren, los procesos judiciales, pero bueno, pasaron, entonces, lo que pasó, en este caso concreto, es que, los empresarios, como ya sabían, lo que les iba a pasar, comenzaron a declarar, el valor, de la transacción, incluyendo este valor, de las licencias, de propiedad intelectual, pero lo hacían, bajo protesto, y al hacerlo, bajo protesto, lo que querían generar, es que la autoridad nacional, generara una duda razonable, para que en ese trámite, puedan presentar, algunos otros elementos, documentos, pruebas, de que no hacía parte, del valor de transacción, porque no era una condición, de venta prevista, en el contrato, y la aduana, les negaba esta posibilidad, el tribunal andino, les dijo, que la duda razonable, es no solamente, una potestad, de la administración, como una garantía, del administrado, y que eventualmente, y de manera excepcional, pues claro, a todos les sonaba, medio loco, pero como va a dudar, el propio importador, de su declaración, bueno, hay casos, como el que les cuento, en el que no es que dude, de su declaración, sino quería tener, una oportunidad, para fundamentar, de mejor manera, la declaración, que había hecho, entonces el tribunal, señaló, en una interpretación, prejudicial, que la duda razonable, no solamente, debe entenderse, como una potestad, de la administración, sino en algunos casos, excepcionales, como una garantía, del administrado, y sobre la base, del derecho de petición, que tiene el administrado, la administración, primero que le tiene, que responder, que tiene que, fundamentar debidamente, su respuesta, más aún, si es que le va a negar, entonces, fíjense ustedes, como a partir de la armonización, de normas, y la labor del tribunal, se han dado pasos fundamentales, tenemos, armonización, sobre el tránsito, adonero comunitario, la armonización, del régimen, de los adoneros, en fin, todos los temas, que ustedes pueden ver ahí, son objeto, de normas comunitarias, que se han armonizado, a nivel, de los cuatro países, y en todo esto, en todo este escenario, de qué manera, digamos, cuál es la labor, que tiene el tribunal, cuál es la labor del tribunal, al mismo, dentro del programa de liberación, dentro del mercado empleado, dentro de la propia, comunidad, en principio, nuestra labor, es asegurar la interpretación, uniforme de la norma, si tenemos cuatro países, y normas jurídicas, que se aplican en cuatro países, podríamos tener tantas interpretaciones, como abogados existimos, es necesario un órgano de cierre, que establezca, cuál es la interpretación, uniforme de la norma, por supuesto, el tribunal actúa, salvaguardando los intereses comunitarios, protegiendo los derechos, de los países, resguardamos el principio, de legalidad, y además de cumplimiento, de las normas andinas, y la idea es que también, con estas sentencias, y esta labor judicial, se reduzcan las asimetrías, en las legislaciones, y que sea un escudo protector, frente a algunas iniciativas, unilaterales, individuales de países, que de alguna manera, resulten contrarias, a la norma andina, y de esta forma, por supuesto, que el tribunal, promueve la transparencia, en el mercado, esto va en favor, de los consumidores, pero también, busca promover mayores inversiones, a nivel de la calidad, ¿qué pasa, si de alguna manera, los países miembros, no cumplen la norma andina, y esto afecta a los ciudadanos, afecta a los empresarios, pues una persona natural, jurídica, tiene dos vías, puede demandar, a nivel nacional, a través de las entidades, administrativas y judiciales, o puede irse directo a la vía comunitaria, y no tiene que agotar la vía nacional, para irse a la vía comunitaria, son dos vías paralelas, pero excluyentes, es decir, puede elegir, no puede irse por ambas vías, puede elegir, y si se va por la vía nacional, y su caso, lo tiene que resolver, una autoridad administrativa, judicial, esta autoridad, antes de resolver, tiene que preguntarle, al tribunal andino, cuál es el sentido, de la norma jurídica, porque la forma, el mecanismo, a través del cual, el tribunal andino, asegura la interpretación uniforme, se llama, interpretación prejudicial, es un mecanismo, de colaboración, entre las autoridades nacionales, y el tribunal andino, porque el juez, de segunda o de última instancia, que va a resolver un caso, aplicando la norma andina, suspende el trámite, nos envía la consulta, y el tribunal, es el que define, el objeto, contenido y alcance, del derecho comunitario, y sobre esa base, sobre ese ejercicio hermenéutico, que hace el tribunal, ya las autoridades nacionales, aplicando ese criterio, van a resolver, los casos concretos, por supuesto, la interpretación, es un mecanismo, integrador de mercados, por naturaleza, ha permitido, ser un eslabón, entre el proceso, de integración, y los resultados, ha coadyuvado, en el avance, del derecho comunitario, y ha permitido, crear sinergia, no solamente, entre los actores públicos, que son los que colaboramos, directamente, sino también, del sector privado, porque el sector privado, tiene confianza, en los pronunciamientos, técnicos, de un órgano judicial, comunitario, y siempre va a preferir, que sus casos, se resuelvan, sobre la base, de los criterios, previstos en, la jurisprudencia, del tribunal, al día, y qué sucede, si los particulares, deciden, en vez de irse a la vía nacional, irse a la vía comunitaria, pues pueden plantear, una acción de incumplimiento, y decir, un país de la CAN, que puede ser su propio país, o cualquier otro país, de la CAN, esté incumpliendo la norma, y eso afecta mis derechos, y yo planteo, una acción de incumplimiento, que es un juicio, propiamente dicho, destinado a garantizar, la observancia, de los objetivos del proceso, y el tribunal, lo que hace, es verificar, que los países, estén cumpliendo, con sus compromisos, y sus obligaciones, y algo que es fundamental, señalar, y ustedes, que eventualmente, puedan asesorar, a inversionistas mexicanos, que quieran venir aquí, a la subregión, es que los particulares, pueden acceder a esta acción, y esto, no tiene ni la Unión Europea, es decir, la posibilidad, de que un particular, pueda demandar un país, por el incumplimiento, de una norma comunitaria, por ejemplo, esta evaluación adonera, o de tránsito adonero, o de normas de origen, o de comercio exterior, este es un activo, muy valioso, que tiene la comunidad, y básicamente, tenemos que tomar en cuenta, que los países, decidieron, en el artículo 4, del tratado de creación, comprometerse, a cumplir, esta cooperación leal, es decir, se comprometieron a adoptar, todas las medidas necesarias, para asegurar, el cumplimiento de la normandina, y del mismo modo, a no adoptar, ni emplear medida alguna, que sea contraria a la normandina, entonces, fíjense ustedes, la amplitud también, de este compromiso, sobre la base de la cual, es posible demandar, a los países, y que conductas, pueden configurar, incumplimiento, pues si un país, pone en vigencia una ley, una norma, de efectos generales, que sea contraria a la normandina, esa expedición de normas, puede ser un incumplimiento, pero también la omisión, si la normandina establece, la obligación de los países, de adoptar normas, y no lo hacen, también pueden incurrir, en incumplimiento, o fíjense, el tercero, la realización, de cualquier acto, o omisión, que sea contraria a la norma comunitaria, también puede ser considerado, incumplimiento, y les pongo un ejemplo, empresas navieras, de transporte marítimo, del Perú, se habían visto enfrentadas, a un informe técnico, no vinculante, de una dependencia, de la autoridad, de una era peruana, que decía, que debían sancionar, estas empresas, porque, de acuerdo con el criterio jurídico, de esta entidad, cuando ellos hacían, la transmisión, del manifiesto de carga, antes de llegar al puerto, lo hacían veinticuatro horas antes, por vía electrónica, para ellos era una transmisión, definitiva de estos datos, y si había un cambio, durante las veinticuatro horas, debían pagar una multa, y una sanción, y sobre la base de ese criterio, se iniciaron procedimientos sancionadores, contra estas empresas, que todavía no habían concluido, es decir, si ustedes se fijan, todavía no se había materializado, un perjuicio, pero había un riesgo muy grande, se plantea la acción de incumplimiento, y el tribunal andino señala, que evidentemente, ese dictamen, aunque no sea vinculante, al haber creado, una situación jurídica, de riesgo, para los agentes económicos, era un incumplimiento, porque la norma andina, era clarísima, en el sentido, de que, la transferencia, digamos, la comunicación, del manifiesto de carga, solo es definitiva, cuando el buque llega a puerto, es decir, cualquier comunicación, que sea con anterioridad, no es definitiva, ergo, puede ser modificada, y no se requiere, digamos, no debería sancionarse a la empresa, entonces, fíjense ustedes, como evidentemente, a través de este tipo de acciones, con los ejemplos, que me permito compartir, es evidente, digamos, el papel que tiene el tribunal, en el cumplimiento de la norma, y otra cosa, la sentencia del tribunal, en una acción de incumplimiento, tiene fuerza obligatoria, tiene carácter de cosa juzgada, no requiere homologación, ni execuatoria, en ninguno de los países miembros, se aplica de manera inmediata, y el país queda obligado, a adoptar las medidas necesarias, para que se ejecute esta sentencia, en un plazo de 90 días, y si la demanda ha sido planteada, por un particular, esta sentencia, constituye además, para él, un título legal y suficiente, para que pueda ir, ante los jueces nacionales, y reclamar, la indemnización de daños, si es que corresponde, ¿ok? El tribunal, evidentemente, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es el aporte, el valor agregado, que tiene para la CAM? Previsibilidad y seguridad jurídica, velamos por el resguardo, del estado de derecho, y los valores democráticos, principio de legalidad, y además, garantizamos un acceso, a una efectiva tutela judicial, en todos los niveles, a nivel de la comunidad, Andina, y ya con esto voy terminando, y después, si quieren, podemos seguir respondiendo, algunas preguntas, ¿cuáles son los desafíos, que enfrenta el mercado ampliado, que enfrenta la comunidad andina, sobre todo ahora, en el periodo, post pandemia COVID-19? En principio, ustedes saben muy bien, que se están, se están reconfigurando, las cadenas globales, de valor, que estamos ahora, en vez de lo, para un airshoring, que lo que se quiere, es tener una economía, mucho más regionalizada, no depender tanto, de una cadena logística, tan amplia, pues esto nos plantea, grandes desafíos, también la automatización, y la digitalización, no solo los procesos productivos, los medios de pago, toda la tecnología, lo que es la nomodinámica, el internet de las cosas, 5G, es decir, hay que hacer frente, a estos desafíos, tenemos ciertamente, un menor nivel, de apertura del comercio mundial, ustedes lo han vivido, en carne propia, con la negociación del T-MEC, con lo que pasa, con algunos países, lo que nos pasa también, a nivel de la Organización Mundial, del Comercio, lo que hace 10 años, digamos, era casi una unanimidad, una mayor apertura de mercados, después del Brexit, después del efecto Donald Trump, después de la pandemia, vemos que hay una contracción, digamos así, en la apertura del comercio mundial, hay un incremento, la conflictividad, en las relaciones comerciales, lo que les decía del OMC, pese a que ya tenemos, una nueva directora, veamos cómo le va, creo que ya está, digamos, haciendo esfuerzos, bastante importantes, pero la gobernanza multilateral, se ha erosionado, sin lugar a dudas, está paralizado, por ejemplo, el orden de atelación, del OMC, que no puede, hasta ahora, reconfigurarse, las tensiones comerciales, entre estos dos titanes, de la economía, continúan, todavía no han sido resueltas, del todo, y en fin, tenemos una economía, más regionalizada, y para todos estos desafíos, por supuesto, que desde mi punto de vista, hay oportunidades, el mercado ampliado, es una oportunidad, para nuestros países, es una oportunidad, para la región, para que ustedes, igual puedan diversificar, y vean hacia el sur, y puedan pensar, que es un mercado, altamente regulado, con seguridad jurídica, el cual les puede permitir, invertir a largo plazo, el Ecuador, todavía es una economía, dolarizada, lo que permite tener, reyes bastante interesantes, en fin, debemos además, intentar incrementar, la cantidad, calidad, y generar continuidad, en nuestras exportaciones, y eso lo podemos hacer, sobre todo, en el mercado ampliado, formación de las famosas, cadenas regionales de valor, hay ejemplos positivos, muy buenos, acá en la CAM, de cadenas regionales de valor, de empresas, por ejemplo, de electrodomésticos, acá en el Ecuador, que le compran insumos, a Colombia, y que exportan, no solo a la CAM, sino a Centroamérica, aprovechar la acumulación, de origen, por ejemplo, con el acuerdo con la Unión Europea, quizás algo, a nivel de alianza del Pacífico, desarrollar más, los instrumentos, de facilitación del comercio, ya les conté, lo que pasó, con la digitalización, de trámites, tenemos un programa interesante, de OEA, operador económico autorizado, además, además tenemos, se ha celebrado un convenio, entre los cuatro países, de reconocimiento mutuo, de tal manera, que un OEA colombiano, es reconocido, de igual manera, en Bolivia, Ecuador y Perú, y puede tener mayores facilidades, al momento de operar, y por supuesto, si somos un mercado empleado, y tenemos un comercio, transfronterizo, terrestre, interesante, fortalecer las zonas, de integración fronteriza, es una gran oportunidad, yo les agradezco mucho, por la atención prestada, por supuesto, sigo aquí con ustedes, atento a las preguntas, que pueden tener, muy amable. Gracias a todos, gracias maestro Gustavo García, y gracias a los panelistas, por sus comentarios, ese era el comentario, que iba a hacer ingeniero, la última pregunta, que estaba en el chat, para concluir, y responder las dudas, de todos los asistentes, y pues bueno, maestro, no me queda más, que agradecerle, a nombre de todos, los que acabamos de presenciar, el trueque, en el chat, en redes sociales, muchísimas felicitaciones, por su ponencia, y bueno, si me permiten, le daré lectura, al reconocimiento, que tenemos por parte, de hagamos un trueque, y pues hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento, al maestro Gustavo García, Brito, por hacer un trueque, en la política virtual, con el tema, el mercado ampliado, de la comunidad andina, desafíos y oportunidades, el día de hoy, 14 de septiembre del 2021, muchísimas gracias, por todo lo que nos acaba de compartir, y es un gusto, tenerla con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!